Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos, somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y siempre les traemos los mejores personajes, los colombianos por el mundo que están haciendo historia. Y hay uno, o mejor dos, con Danilo Arboleda, que dieron la sorpresa, el bombazo en la Champions League ante el Real Madrid. Lo vencieron en su partido por la fase de grupos y tenemos el honor de presentarles a Fran Castañeda. Fran, bienvenido a Semana, gracias por estar con nosotros. Y yo sí quiero saber, primero que todo, esa felicidad después del partido, de haberle ganado al Real Madrid. ¿Para ustedes sí fue tan bombazo o es que nosotros los medios a veces agrandamos demasiado al Real Madrid? Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a Semana por este espacio. La verdad que sí, lo veníamos soñando de ganar allá. Sabíamos que era un reto bastante difícil, pero se nos dio. Y bueno, muy contentos y alegres por todo lo que estamos viviendo. Claro, Frank, usted que está allá en Moldavia, cuénteme cómo es Moldavia. ¿Cómo es para un jugador que está precisamente en ese lugar del mundo ir al Santiago Bernabéu, enfrentar al Real Madrid, que para muchos es el mejor equipo del mundo, sus grandes figuras, un colombiano que tuvo muy buen partido usted, también Danilo Arboleda? Cuénteme un poquito de eso. No, aquí la verdad que el país de Moldavia, a pesar de que es un país pequeño, es un país muy acogedor. La ciudad de Tiraspol también, que es donde vivimos. La verdad que nos hemos sentido muy tranquilos acá y nada, todo se ha vivido, la verdad que muy eufórico con el triunfo ante el Real Madrid. Como te dije ahora, para nosotros fue un sueño poder ganar allá en el Bernabéu y nada, la gente se lo está disfrutando mucho. Había recibido tantas llamadas antes de los medios de comunicación, Frank. Tanta atención de la prensa de Colombia. Después de llegar a este equipo. No, la verdad que es la primera vez. Ya te imaginarán, es una noticia a nivel de todo el mundo del fútbol, lo que hicimos. Y bueno, muy contento, la verdad, porque también con Danilo era lo que veníamos buscando, que se interesaran un poco en lo que venimos haciendo acá. Y la Champions fue como esa vitrina para que nos diéramos a conocer un poco más. Cuénteme su historia de vida, Frank. ¿Cómo llega un jugador colombiano al fútbol de Moldavia? Yo pasé por el fútbol en Colombia, pero en la segunda división, en Orsomarzo, que fue el equipo donde debuté. Después pasó al Sénica de Lovakia, que fue el equipo que me entró la oportunidad en Europa, me abrió las puertas y ahora actualmente me encuentro acá en el Cherif de Moldavia. ¿Por qué no se queda más tiempo en Colombia? ¿De pronto no lo valoraron como merecía? ¿O se le presentó muy rápida la oportunidad de ir al exterior? Bueno, sí, en ese momento no tenía ofertas de otros clubes en Colombia y mi empresario me brinda esa oportunidad de venir a Europa. Y nada, no lo pensé dos veces, porque obviamente todo el sueño de todos jugadores es venir a Europa, ¿no? O sea, cual sea el equipo, es salir de su país y dejar acá el nombre en alto de Colombia. Hábleme de Moldavia. ¿Cómo es eso allá? ¿Dónde? ¿Aquí en Moldavia? Sí. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la cultura para el futbolista? Yo he escuchado entrevistas previas que usted daba y decía que, por ejemplo, lo menos pensado que, digamos, se puede creer aquí en Colombia es que les paguen bien. Y que es un equipo muy generoso, que como, por ejemplo, haberle ganado al Real Madrid, eso les da unas bonificaciones. Siempre piensan en los jugadores. Pero quiero que me hable más que todo del aspecto cultural. No, como tú lo decías, lo había dicho yo en entrevistas anteriores, es un club muy generoso. Nos dan bonos por los partidos de la Champions. Muchas veces nos dan hasta más de lo que dicen en el contrato y los salarios todo va al día. Aquí en la parte cultural, la verdad que las personas, a nosotros, colombianos y los suramericanos, nos tratan excelente en la calle, dentro del club también. Porque las instalaciones, como siempre lo digo, son las mejores para un futbolista. Y creo que el sheriff es como el escenario perfecto para un jugador que quiere buscar una buena oportunidad para seguir escalando en su carrera. Claro, Frank, usted en ese partido del Real Madrid le tocó ponerse el overall, hacer de obrero también y cumplir funciones defensivas. ¿Cuál fue la tarea más difícil y cuál fue el jugador más difícil que le tocó enfrentar en ese partido? No, creo que todos los jugadores ahí son nivel top en el mundo. Me tocó, como tú dices, ponerme el overall, ayudar al equipo en la parte defensiva, porque era lo que necesitaba el equipo en ese momento. Sabemos que el Real Madrid es un equipo demasiado grande y que el sistema de juego de ellos es rápido, con mucho desgaste. Y nada, siempre yo como capitán buscando ayudar al equipo, ¿no? Por ahí en algunos duelos individuales, obviamente cuando me tocaba con Hazard, por ahí me tocaba hacerle la falta, porque obviamente el jugador es equilibrante. Pero nada, creo que hice bien mi trabajo. Hacerle la falta y después pedirle la camiseta, ¿no? Sí, claro, esa era la idea. Bueno, Frank, yo quiero que me hable un poquito también del sueño de un futbolista, o sea, de un colombiano. Usted es el capitán, ya me lo dice. ¿Cómo logra un colombiano ser capitán de un equipo de Moldavia, donde me imagino convergen culturas muy diferentes, jugadores con idiomas muy diferentes? Bueno, el técnico que llegó ahora, que es con el que estamos ahora, yo venía ya hace un año, este es mi segundo año aquí, y bueno, con las actuaciones que venía haciendo el primer año, de la gran cantidad de goles que venía haciendo, cuando el técnico llegó me dijo que me veía como un referente, que él quería que yo llevara las riendas del equipo, y bueno, así fue, ¿no? Y bueno, yo creo que me he tenido un líder, lo he sabido aprovechar, he podido llevar de la mano de mis compañeros al club, hacer historia, y nada, creo que el profe, con todo lo que yo he hecho durante estos dos años en campaña con el club, me ha dado esa oportunidad, y la verdad que ha sido una experiencia muy linda para mí. Frank, a su papá lo entrevistaron con nuestros colegas del diario ASI, contó una anécdota muy bonita, dijo, Antes del partido me dijo, papá, yo soñé estar en este estadio, y es un sueño cumplido para mí, ya lo que puedo hacer de acá en adelante, en mi juego es una ganancia, porque ya cumplí mi sueño de estar aquí. Cuénteme cuál era ese sueño, precisamente de pequeñito, de pisar el estadio Bernabéu, también, si usted es hincha del Real Madrid, si en algún momento dice, ya los enfrenté, ¿por qué no soñar con estar aquí en algún momento? Sí, el sueño, obviamente, era con la camisa del Real Madrid, jugar en el Bernabéu, desde pequeño los veía en la televisión, cuando juegas por ahí a la Play, los veía ahí, decía que en algún momento quería estar ahí, ¿no? Aunque ese sueño, obviamente, se veía lejos, pero, bueno, estando acá con el Chery, me tocó ya enfrentarlos, y creo que fue muy lindo poder vivir este sueño adentro de ese gran escenario como es el Santiago Bernabéu, la verdad que me lo disfruté al máximo, y nada, como lo dijo mi padre, se lo dije, le dije que para mí ya era ganancia el solo hecho de enfrentarlos, de estar ahí, y bueno, fue un sueño cumplido. ¿A qué liga quiere llegar, ya que está soñando tanto, Frank? No, quiero llegar a la liga más grande de Europa, quiero estar en la española, en la italiana, en la liga inglesa, ¿por qué no? O en la alemana, en alguna de estas que son ligas fuertes, y donde sé que voy a poder seguir creciendo como jugador. Hábleme de Danilo Arboleda, esa relación no solamente como colombianos, compatriotas, sino también en un equipo que para muchos, y lo tenemos que aceptar, era desconocido hasta que le ganó al Real Madrid, por supuesto, y también el hecho de estar allá, juntos, compartir, ¿qué hacen? Cuénteme un poquito de eso. Bueno, con Danilo llevamos años de amistad, ya lo conocía desde que estábamos en las inferiores, en el Deportivo Cali, donde empezamos juntos, y bueno, ahora a nivel profesional, es una gran oportunidad de encontrarnos aquí en el Cherif, nos hemos ayudado mucho, nos hemos dado la mano el uno con el otro, y bueno, creo que vamos creciendo juntos, estando acá en el club, compartimos en todo momento, creo que la compañía que nos hacemos es fundamental para apoyarlos, y para ir creciendo, ¿no? Entonces, estando con él aquí, todo ha sido un poco más fácil. Cuénteme una anécdota, antes, durante o después del partido con el Real Madrid, entre los dos colombianos que tenemos en el Cherif, algo anecdótico, que la gente pueda saber. No, pues, algo que contarles era que hablábamos mucho del partido en el hotel, estábamos ahí, decíamos, como nos damos cuenta que vamos a enfrentar al Real Madrid, te estabas dando cuenta dónde estamos en este momento, lo que estamos a punto de hacer, y nos miramos a la cara y vivíamos ese sueño, ¿no? Entonces, creo que estando con él y poder compartir con un compatriota estos momentos, creo que fue especial. Claro, Frank, usted y Danilo sueñan, mirando, por supuesto, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, que le gusta mirar a todas las ligas, de hecho, se dice que él fue el quien también llevó a James Rodríguez de la mano un poquito a buscar esos minutos en una liga como Qatar, que algún momento los llamen, han tenido esos acercamientos, estos partidos, los llevan a soñar más grande también con la tricolor. Sí, todos estos partidos, la competencia de una Champions, creo que te acerca un poco a lo que es la Selección Colombia, también lo hablo mucho con él y la verdad que estamos muy tranquilos, esperando en algún momento el llamado, creo que tenemos la fe que se va a dar y bueno, sabemos que, como tú dices, Reinaldo, es un técnico que mira para todas las ligas, que está pendiente de todos los jugadores por el mundo y nosotros venimos haciendo las cosas bien, entonces, nada, con fe y seguir trabajando con mucha humildad para que ese sueño que tenemos de estar en la Selección en algún momento se pueda dar. Claro, ya para despedirlo, Frank, y agradeciéndole estos minutos con Semana, además que está trasnochando con nosotros, muchas gracias por eso. Yo le quiero preguntar, usted está en Moldavia junto a Danilo Arboleda y ahorita nuestro máximo referente James Rodríguez se fue a Qatar y hay una lluvia de críticas impresionante. ¿Por qué cree que estas ligas son a veces tan subvaloradas, tan de pronto no miradas con tanto respeto como otras ligas? ¿Qué piensa de eso? ¿Y qué piensa en específico de la decisión de James? Bueno, quizás desde los ojos de Colombia, estas ligas no tienen como el valor que realmente merecen, pero acá en Europa sí, ¿no? Cuando tú te destacas y haces buenas actuaciones en estas ligas tan, digámoslo así, pequeñas, pero que la gente acá en Europa sí les da el valor que se merece, quizás por eso lo que he podido hacer aquí en Europa sí ha sido valorado y he tenido la oportunidad de tener propuestas para ir a otros clubes mucho más grandes en Europa. Entonces, la verdad que también lo que acaba de hacer James de irse allá para tener minutos para poder estar en la selección, creo que él tiene sus razones por las cuales se fue y después de que esté haciendo las cosas bien allá, creo que volverá a la selección. ¿Me cuenta el secreto? Solamente entre usted y yo y los televidentes de semana, ¿qué equipos grandes que usted me acaba de mencionar lo llamaron? ¿Se han interesado en usted? No, bueno, hay equipos en Bélgica, hay equipos también en Italia, en España y nada, yo estoy ahora enfocado en la Champions League por hacer un buen torneo, en terminar, en clasificar a la segunda fase y ya después mirar qué va a ser de mi futuro. ¿Y cómo es su tema contractual, Frank? ¿A quién pertenecen sus derechos deportivos? El que se lo quiera llevar, ¿qué tiene que hacer? No, ya ahorita en diciembre quedó libre, ya los derechos son míos y bueno, yo al final voy a decidir a dónde querré continuar mi carrera. Ya para cerrar, usted ya cumple un sueño, estar en el Santiago Bernabéu, enfrentar al Real Madrid, ganarle al Real Madrid. Si usted cierra los ojos y piensa en esta Champions, dice, uy, qué dicha enfrentar este rival. ¿A quién se sueña enfrentar? ¿A qué equipo y a qué jugador en específico? Para lograr el objetivo, por qué no, de avanzar un poquito más en la Champions. Bueno, en caso de clasificar y poder estar para la segunda ronda, es un sueño enfrentar al París por las grandes figuras que tiene, o a un Manchester United porque está Cristiano Ronaldo, también un referente con un jugador tan histórico como él, con todo lo que ha hecho. Entonces creo que alguno de estos dos equipos me gustaría enfrentar y poder tener esos jugadores ahí cerca. ¿Y a usted le gusta más Ronaldo o Messi? Ronaldo. Ah, bueno, se merece, entonces está bien, a mí me gusta más Messi. Frank, qué gusto conocerlo, queríamos compartir con usted, saber un poco de todo lo que está viviendo, compartir esa alegría, porque nos sentimos muy felices de que los colombianos sean mirados, sobre todo cuando se destacan en el exterior. Gracias por estar con nosotros, gracias por trasnochar con Semana, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti y gracias a Semana por esta invitación. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo también para usted, Frank Castañeda, de solo 27 añitos, está jugando en el Sheriff, que está dando la sorpresa. Se convirtió en el equipo revelación de esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Y ustedes lo escucharon aquí en Semana TV. Somos el primer canal digital de Colombia. Estamos a un clic de distancia. Chao. 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 Chao.